El arte para mi es una manifestación, una expresión, trato de exteriorizar todas mis vivencias, el día a día, el cotidiano, trato de plasmar en mis lienzos, en las acuarelas. Para Cunex Pression se hizo una serie de 12 trabajos inspiradas en una flor muy milenaria que es el texado. Las obras las hice allá en Majes, en el Valle, en el campo creo que es uno de los sitios más agradables, recontra tranquilos para poder trabajar estas obras. Y también ver los colores que nos brinda la naturaleza, de ahí es que salen los colores amarillos, naranjas, unos rojos o unos violetas. En realidad me quedé sorprendido al ver mis obras plasmadas en las estolas. Me pareció excelente, cómo se puede trabajar en la fibra de alpaca, en la fibra en sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.